Bien, entonces, en nombre de Dios, la patria y la comuna, se abre la presente sesión de consejo. Bien, este sería el último consejo del mes de marzo. El próximo viernes tendríamos la primera sesión de abril. Y en... Maline, alcalde, los consejos, ¿qué fecha se llevarían a efecto? Dejamos los días viernes, dejamos todos los días viernes. Entonces tendríamos al 7 y de ahí saltaríamos al 20 y algo, porque es Semana Santa de por medio. Claro, claro, esa semana de Semana Santa nos tendríamos 60. Sí. Exacto, no, sí nos ponen, sí, sí nos dan. Pone huevitos, no te preocupes. Bueno, conforme lo establece la tabla del día de hoy, el primer punto es aprobación del acta de la sesión ordinaria número 1479 y 1480, en poder del consejo. ¿Alguna observación? No, se aprueba. Gracias. En la cuenta del alcalde, bien es puntual, participamos de un seminario que se hizo en Catapilco el día lunes, en el marco del Día del Agua, el Día Internacional del Agua, donde varios municipios firmamos una solicitud al gobierno, en razón de solicitar un estado de emergencia especial, digamos, o una excepcionalidad constitucional, ante el tema de la escasez hídrica que hoy día estamos viviendo, con la intención de poder agilizar procesos, con la intención de poder, en la práctica, profundizar las políticas de mitigación que hoy día se están produciendo en la región en particular, producto de la escasez de agua. En la misma línea, yo oficié la semana pasada al gobernador regional, porque los camiones aljibes que están comprometidos todavía no han llegado, ni tenemos todavía visión de cuándo vayan a llegar. Se han entregado por parte del gobierno regional ya 20 camiones aljibes, en distintas comunas de la región, a nosotros todavía no nos ha tocado, y entiendo que vienen seis en una nueva partida, y dentro de esa nueva partida, de acuerdo a la información que yo manejo, oficialmente tampoco estamos dentro de ese proceso de distribución. Entonces, me interesa tener en el fondo una fecha clara de cuándo van a llegar, porque nosotros además tenemos que programarnos en el proceso de tener los conductores necesarios para que los camiones estén operativos. No puedo contratar conductores antes ni después, sino que la idea es poder contratarlos cuando vayan a llegar esos camiones, por una parte. Y lo segundo, obviamente, tenemos hoy día un aumento en solicitudes de distribución de agua, que bordea las mil personas, fundamentalmente en sectores como Cajón del Leu, Borriquero, sectores adicionales en los laureles, está todo focalizado hacia allá, que obviamente nos están demandando mayor presencia del servicio. Entonces, ahí hay un tema que nos preocupa, y por eso necesitamos tener como ciertas precisiones. Yo sé que es complejo el tema de la llegada de los camiones, hay procesos de licitación, me imagino, estados de pago también que hay que cursar, pero por lo menos tener una cierta noción de cuándo eso va a pasar, creo que sería importante. Sí, frente a esa alta demanda, que me consta, porque cada día se van a ir sumando, bueno, cuando estaba Cristian como director de IDECO, él me contaba la cantidad de gente que hay lista de espera, y cada vez sigue llegando más gente para solicitud de agua. Entonces, para hacer frente a esa situación, sé que en un consejo nosotros aprobamos un camión particular que está ayudando a los camiones municipales, porque nos están dando abasto. ¿Ese proceso cómo está? ¿Sigue o no sigue? Ayer lo estábamos revisando, porque justamente se había suspendido el tema del arriendo. Estamos revaluando en qué zona lo podríamos destinar, y ahí tengo que conversarlo seguramente hoy día con César durante la mañana, para verlo también con el área social, y si nosotros vemos que el gasto es ya indispensable, obviamente lo vamos a plantearlo nuevamente al consejo. Nosotros entenderíamos que sí, pero queremos justificarlo bien para que no tengamos ningún inconveniente. ¿Y a qué obedece, por ejemplo, las prioridades? Yo entiendo que tienen que haber comuna con más prioridades que nosotros con el tema del agua, que no nos llegan los camiones. Hay un criterio de entrega, yo no lo manejo, pero hay un criterio de entrega, me imagino, y por ejemplo pasó acá, Marga Marga se ha entregado Villa Alemana a Olmué. Entiendo que sí va a ser una entrega por estos días en Casablanca. Yo espero que pronto nos toquemos. No quiero hacer doble lectura, sino que en el fondo lo que necesitamos es precisión de fecha, yo creo que eso es importante. Confiamos que el criterio es técnico, Alex. Eso es por una parte. Lo segundo, en razón un poco de la misma situación, también estamos generando, ustedes vieron que durante la semana se desarrolló una mesa a nivel regional del transporte. Esa mesa abarcó el área metropolitana, el Gran Valparaíso. Pero ahí yo también tengo una observación, y la estoy tratando de hacer llegar de la mejor manera posible al gobierno regional, no quiero ocupar la prensa, por eso lo planteo acá, porque creo que es bueno que se maneje, que sí estamos preocupados por el tema. Creo que ahí hay que tener una conversión directa también con el gobernador, porque nosotros también estamos dentro del marco. Aquí se produjo una licitación, aquí también el transporte está en una lógica similar al Gran Valparaíso, y no se nos consideró en la invitación de la mesa. Entonces, uno podría haber salido por la prensa, hablando cómo lo planteó el gremio del transporte, pero creo que la polémica no nos conduce a nada. Yo creo que aquí el tema es que tratar de colaborar, y creo, y entendería el desconocimiento, porque uno siempre habla del Gran Valparaíso, el Gran Valparaíso llega hasta Villa Alemana, así se entiende. Pero en la Seremia de Transporte saben que aquí está licitado el sistema, y aquí hay una aplicación distinta, y que cambió la normativa justo este año. Entonces, y que también estamos viviendo la dinámica de menos buses, y que también está la gente teniendo problemas con el transporte. Entonces, el Gran Valparaíso ya no es solo hasta Villa Alemana, sino que debiera entenderse incluso hasta Olmoé, debiera haber una extensión del concepto de Gran Valparaíso. Eso es lo que yo le quiero plantear al gobernador, son los dos temas. Ayer estuve llamándolo varias veces durante la mañana, espero que me pueda comunicar durante el día de hoy, porque me parece que es importante que nosotros también tengamos una participación directa en esos temas. Álvaro. Sí, yo creo que es sumamente importante el tema del transporte hoy día. De hecho, traje justamente el diario La Estrella, porque aquí el día sábado aparece la nota en que el viaje que tiene el ministro de Transporte, junto con el gobernador, respecto a la situación vial que tiene la zona. Y ahí hablan incluso de la posibilidad de una restricción vehicular como alternativa para el tema de las dificultades que hoy día tiene la comunidad, que nos afecta mucho a nosotros. O sea, quienes manejamos y tenemos que trasladarnos a otras comunas por trabajo, o ya sea aquí mismo, tú te das cuenta en la mañana, por ejemplo, que los chicos hoy día están saliendo a seis y media, a siete de la mañana a tomar el transporte. La situación está golpeando mucho la calidad de vida de los vecinos de acá. Yo creo que aquí tenemos que hacer una intervención importante, porque precisamente en esta visita que hacen, en este traslado se habla de, por ejemplo, de estudiar la posibilidad de una restricción vehicular hasta Villa Alemana. Y ahí muere el proceso. Limache y Ornue, y particularmente estamos viviendo situaciones muy complejas, lo vemos día a día. Yo creo que ahí tenemos que hacernos oír como comuna y gestionar ahí la posibilidad también que se evalúe la situación nuestra. En la comisión de transporte anterior, yo tuve una, cuando estuvimos analizando el tema de la congestión vial, yo le planteé como opinión al director de tránsito respecto al tema de la posibilidad de una restricción vehicular. Nosotros. Entonces, él me dijo, bueno, claramente me dijo, mira, todo esto está asociado al tema, al tema de la contaminación, recuerdo que fue lo que me comentó. Pero por lo que veo, no, ya el tema de una restricción vehicular como alternativa, porque hay que buscar otra del tema de las calles que están complejizadas, como Cóndel, por ejemplo, pero la restricción vehicular es una alternativa al tema de la congestión vehicular. Yo creo que tenemos que instalar el tema, no solamente desde el punto de vista de la contaminación, que también existe, yo creo que hoy día existe una contaminación mucho mayor en la comuna respecto a la gran cantidad de vehículos, porque también hay que decirlo, que las personas hoy día van a dejar a sus hijos, y prácticamente todo el mundo, como tiene vehículo, va a dejar a sus hijos en vehículo. Entonces, yo creo que tenemos que ingresar a la alternativa de la restricción vehicular, tenemos que tener una reunión con el gobernador, los dos temas, el tema hídrico y evidentemente el tema de la congestión vehicular. Por eso, son los dos temas que a mí me preocupan, porque hay que, y fíjate, yo en eso creo que hay un tema de de discurso y de acción. El discurso en este tema es demasiado centralista, y yo sé que el sentimiento que tiene el gobierno regional es justamente todo lo contrario. Entonces, pero indignablemente, al hablar solo del Gran Valparaíso, se genera un centralismo intrarregión que es injusto para comunas como las nuestras. Entonces, y además habla de, yo diría que como cambió el paradigma interno, porque ya este, si nosotros siguiéramos siendo el transporte rural que somos habitual, que habíamos sido habitualmente, uno entendería la distinción, pero hoy día ya no lo somos. Entonces, nosotros debemos estar incorporados en esa mesa. Y eso es lo que en el fondo le quiero plantear al gobernador, que es importante que, me imagino yo que este es el primer acercamiento que hay, se está generando una mesa, que además estamos sin Ceremis también. Entonces, creo que aquí es un poco aventurado buscar soluciones sin la contraparte técnica o sin el liderazgo de una contraparte técnica. Uno puede emitir opiniones, pero finalmente la opinión que pueda un alcalde o la opinión que pueda ser un actor político es simplemente una opinión frente a lo que el ministerio o la realidad técnica te pueda dar. Entonces, creo que hay harto tema ahí que uno creo que con la mejor intención podemos aportar y la mirada creo que tiene que ser un poquito más amplia. Y eso es lo que en el fondo queremos plantear. Juan. Sí, alcalde, yo creo que es indispensable justamente que Limache sea incorporado en estos espacios de debate y discusión porque en realidad hay medidas estructurales que escapan a las posibilidades del municipio. Eso es innegable. Pero también como lo planteaba Álvaro, yo creo que desde el municipio también tenemos que tratar de tener una mirada de proyección, sobre todo en relación a lo que nos compete. La planificación, por ejemplo, de las intervenciones de algunas calles hoy día no puede ir de la mano sin plantear una alternativa vial porque necesitamos diversificar los medios de conectividad porque hoy día cada vez que tenemos una intervención en una calle que son bienvenidas, que necesitamos mejorarlas, pero es ya generar más dificultad para el tráfico. Entonces, creo que hay que conciliar las dos perspectivas, desde medidas estructurales y también desde los proyectos comunales. Estoy en eso completamente de acuerdo. Yo, a ver, fíjate que existía la planificación porque era casi una ejecución de una calle por año. El problema, con lo que no consideramos nunca, fue que Condel tuviera el percance que tuvo porque Condel a diciembre del año pasado debió haber estado terminada. Entonces, estaba terminado Condel y podíamos comenzar independencia en el mes de marzo que el fondo, el itinerario que siguió. El problema es que se produce el retraso de Condel en una dinámica de cerca de 6 a 8 meses de ejecución. Ese es la crisis, digamos, desde el punto de vista interno. Y desde el punto de vista interno también, ayer revisábamos ya toda la solución que se puede dar en el sector. Yo no sé si lo conocen, el detalle del estudio que... No sé si Rodolfo les presentó el estudio, de que se hizo de Serrano a Prat. Yo creo que sería interesante que lo pudiéramos conversar y que se pudiera exponer. Porque ya tenemos el anteproyecto terminado. Es una intervención que no va a solucionar definitivamente el tema, pero va a ser un aporte al proceso de descongestión. Yo pensar que solucionamos la descongestión es generar falsas expectativas, pero sí puede ser un aporte. Estamos hablando hoy de generación de nuevas pistas. Lo único que pedí en la modificación, porque yo estuve en la reunión en la tarde, es que también se piense un poco en el peatón. Creo que están muy pensados los autos, poco pensados en los peatones. Y esa modificación también hay que hacerla. Hoy día la congestión es vehicular, pero no peatonal. Pero también hay que pensar en que hay ciclistas y hay personas que caminan. Entonces hay que ir pensando y ustedes mismos lo han planteado aquí en la mesa. Entonces, generación de nuevas pistas, cambios de pasos de cebra. No se genera una rotonda, sino que se generan restricciones a las salidas. Ya dobles pistas de salida en el sector de los laureles. Algunas se suspenden, se suprimen. Entonces, es una intervención bien interesante. Incluso en el sector de Roveño también se modifica el veredón que está ahí. Hay varios temas que si nosotros hacemos la inversión, probablemente ya el próximo año estaríamos en condiciones de pensar en el financiamiento para ejecución. Entonces, obviamente eso significa que de ahí no podemos intervenir ninguna otra calle, tomando un poco lo que tú me planteas, significa terminar con determinada independencia y a lo mejor detener ejecución de calles porque le tendríamos que dar prioridad a lo que va a ser la ejecución de Palmira Romano. Esa es una discusión que también vamos a tener que tener y vamos a tener que ordenarlo en cuanto a las priorizaciones que el gobierno regional haga porque también uno queda, ponte tú, ahora nosotros tenemos, tenemos un ARS y vamos a incorporar un segundo ARS. El primer ARS que tenemos es la intervención de Urmeneta y el segundo ARS que estamos a punto de sacar es el polideportivo. Si intervenimos en Urmeneta, aunque sea vereda, ahí ya el colapso es total. O sea, Urmeneta es imposible que lo financien este año no porque no queramos, sino que porque técnicamente sería imposible poder ejecutarlo. Distinto sería que nos financien el polideportivo, son valores similares, así que nos perderíamos niveles de inversión en la comuna. Pero distinto al polideportivo porque el polideportivo no tendría una afectación en cuanto a movilidad. Entonces vamos a tener que generar esa discusión y yo creo que sería muy interesante que conozcan el proyecto porque eso va a justificar la inversión que también vamos a hacer con un diseño. Entonces, la inversión, diseño, ejecución. Ese sería el camino. Amal. Alcalde, interesante sería conocerlo en realidad porque así también nosotros podríamos dar esa voz a la comunidad. también me agradaría que lo que conversamos la semana pasada que expuse que se consideren franjas horarias de estacionamiento, de flujos, etcétera. No solamente en calle Serrano, sino que en otras arterias. Que la verdad que todo lo que podamos hacer por acá siempre se va a congestionar el sector norte norte de nuestra comuna y realmente ya hoy día estar en ese sector a las 7 de la mañana que los camiones pasan tocándote la bocina cuando además son adultos mayores, la congestión vial además se produce por el alto costo de los peajes que tenemos en la otra vía. Entonces, es muy lamentable. Realmente yo creo que para ir a Viña hay que salir hoy día con si hacíamos 45 minutos ahora hay que agregarle 45 minutos antes. Está muy difícil y a todos nos ha tocado de alguna manera llegar a algún lugar y finalmente todo cuanto podamos hacer en la espera de un año más es necesario. Es necesario porque realmente una vez hacer los estudios, los diseños, venimos con calle Avenida Palmira Romano tres años solicitando la vía alternativa ampliarla y vamos a esperar un año más pero mientras tanto el problema existe. Entonces, en eso hay que buscar además una alternativa paliativa. Yo sé que se está buscando que se está haciendo en algunos horarios pero de repente ya ocho y media de la mañana y después ya la congestión es de la misma forma. Retiro la palabra Álvaro. De hecho, lo que ayer revisábamos era que la intervención de la salida de Serrano hacia Palmira Romano y la bajada por Prat debiera ser ya no a las siete y media sino que a las siete y eso significa franja horaria para el tema de los estacionamientos sobre todo desde Baquedano hacia Palmira Romano. Entonces, ahí se están revisando particularmente en ese hito que yo diría que es el más conflictivo en general. O sea, tenemos varios puntos de conflicto pero yo diría que ese es el más conflictivo por la peligrosidad por el tema de cómo confluyen los vehículos hacia Quillote y de Quillote hacia Limache. Yo creo que ese es un poco el tema de que partir más temprano terminar un poco más tarde generar esas dos pistas hacia una sola salida desde mucho más temprano. ahí se está eso se estamos esperando terminar los permisos de circulación para quedar con un poco más de personal disponible y de ahí ya empezar a hacer un cambio en eso. Álvaro y Alexi. Sí, mire, en ese mismo en esta misma línea ya aprovechando que estamos ya hablando del tema derechamente del tema de la congestión y otras y temáticas similares yo creo que algo que entronca con el tema también que se hace necesario ya respecto a lo que lleva mucho tiempo pendiente yo no sé cómo lo está viendo la administración ahora respecto al tema de reincorporar el tema de los parquímetros los parquímetros un problema vial que tiene tanto la comuna es que el hecho de no contar con restricción de estacionamiento también implica que quedan muchos vehículos estacionados todo el día eso complica también tanto el comercio el comercio también porque finalmente tú las personas dejan los vehículos acá y se van no hay ningún ingreso para el municipio yo la otra vez lo comentábamos y yo creo que es un tema que hay que este año tratar de zanjar la posibilidad de contratar una empresa que además tenga la la expertise y la capacidad de sostener el proceso en el tiempo porque entiendo que las dificultades también para los trabajadores que han sido incorporados más de alguna oportunidad han tenido alguna dificultad con las anteriores entonces yo no sé si lo están viendo para este año pero creo que el tema de la licitación en el tema de los parquímetros de una u otra manera hay que también resolverlo porque también de una u otra también ayuda al tema de la competencia eso es real lo estamos viendo y cuando lo revisemos yo creo que aquí el consejo va a tener que tener un sentido de realidad porque a veces y se entiende nosotros perdemos la noción de que no somos viña probablemente en viña se puede exigir X probablemente y a veces por exigir X más Y perdemos la posibilidad de que esto sea sostenible en el tiempo entonces vamos a tener que chequearlo bien para que seamos X o el valor que corresponde para que no tengamos dificultades sobre todo en sostenerlo pero en eso es una de las propuestas que va a venir y espero que la elección de tránsito lo presente pronto Alexi sí eso es precisamente lo que yo iba a mencionar si uno en barra como una es vecina u otra el tema de la congestión es en todos lados lo mismo y es porque el campo automotriz ha subido el tema también de los transportes de locomoción hay más transportes también que estuvo mucho tiempo guardado que tienen que ver con la disposición de las medidas sanitarias etcétera y lo otro alcalde que es muy importante considerar creo yo Quillota ya empezó a intervenir en su trabajo de la ampliación de la vía entonces ¿qué hace la gente? hace la 45 como le decimos nosotros se viene por cortacamino entonces muchas veces toman el sector de los laureles se embocan acá pagan un peaje a lo mejor pero la razón de tiempo es mucho más rápido entonces por otro lado los que no quieren pagar peaje se toman por las calles acá de Limache entonces las filas son eternas arriba ya entonces todas esas medidas yo creo que es importante que la gente también lo sepa yo ahí invitaría alcalde usted que poder cuando haga por ejemplo su lunes no sé cómo se llama el programa y contarle a la gente se llama bienvenido Alexis ¿ah? bienvenido Alexis no pero contarle a la gente porque la gente no sabe ahora Álvaro que está ahí en el televisión también podía contar pero es importante comunicar a la gente que a veces por mucho esfuerzo que se hagan desde el municipio hay cosas que son imposibles de controlar sí así es bien así que esas gestiones son las que hemos estado haciendo también durante la semana y comentarles que comenzamos también con la promoción de las becas que es lo que comprometimos en la sesión pasada tuvimos una reunión con los alumnos que egresaron que quedaron en la universidad la verdad que no nos habíamos dado cuenta nosotros encontramos una publicación del año 2015 que el año perdón 2017 que el año 2017 ingresaron 7 estudiantes del liceo de Limache a la universidad y este año el número de 78 alumnos entre el liceo y el pasión entonces el salto es muy muy importante muy alto y hay que tratar de mantenerlo en eso aprovechamos de hacer la promoción de las becas dimos un plazo hasta el 15 de abril me parece que es lo que para que vamos a cumplir con esto que habíamos acordado en la sesión pasada había por lo menos la mitad de los chiquillos que están ahí no sabían de la beca así que ahí hay un tema que hoy día ayer había niños que ya se estaban que estaban postulando que estaban inscribiéndose así que eso eso es bueno y comenzamos también ya esta semana con el servicio de transporte nocturno hacia Valparaíso perdón desde Valparaíso hacia Limache para la educación vespertina eso comienza ya desde el día lunes la inscripción es hasta el día 24 y es un sistema completamente gratuito no discriminando ningún tipo de educación me refiero a institutos de formación técnica universidad privada universidad del consejo de rectores exactamente lo mismo la única condición ser limachino y estar estudiando en carrera vespertina esa es toda la condición real que se pide nosotros estratificamos socialmente a las personas solo por un tema de referencia porque es como un programa social tiene que tener respaldo pero el resto no hay una discriminación por puntaje en este tema para que haya claridad en el beneficio hasta aquí habían 54 jóvenes inscritos por lo menos hasta el día de ayer así que creo que también es una buena instancia una buena noticia y lo último que quería plantearle es que nosotros acordamos y en eso a que hagamos una redacción y poníamos la carta nosotros tenemos la idea de y lo conversamos en el consejo también de llevar una carta a las nuevas autoridades en razón de la temática de los rulos nuestra posición de la nueva instalación para por el fondo plantearse a las nuevas autoridades la idea es poder llevarla a Santiago y llevarla como consejo como consejo municipal por lo tanto que pudiéramos asistir todo sería bueno y en eso me gustaría que pudiéramos coordinar una fecha dentro de la próxima semana para que pudiéramos marcar ese hito comunicacional que creo que es un hito importante llevando un documento que nos represente a todos y que en el fondo pueda contener la firma de todos nosotros para poder llevar ese documento a Santiago dentro de la próxima semana puede ser el próximo jueves el próximo viernes pero para darse un tiempo razonable para poder en el fondo llevarlo así que quizá ahí el término del consejo para que nos pongamos de acuerdo y veamos la forma y los detalles eso eso en cuanto a la cuenta el punto 3 tenemos modificación presupuestaria del área municipal don Enrique Cortés don Enrique ya buenos días ahí estamos buenos días ahí sí buenos días buenos días buenos días buenos días señor alcalde buenos días señores concejales hay una propuesta de modificación presupuestaria por mayores ingresos y esto corresponde ingresar al presupuesto recursos que vienen de la subsecretaría de desarrollo de acuerdo a la resolución número 3 por ley ya por varios años vienen haciendo un aporte a las municipalidades para que estos recursos sean traspasados a las empresas de aseo esto tiene su génesis en años atrás cuando se estimaba de que eran trabajadores de pesados digamos que tenían los valores muy bajos de acuerdo al mercado entonces los municipios no podían solventar mayores sueldos el gobierno da este subsidio para que se paguen a estos trabajadores entonces lo que hay que hacer es tal cual como otro año aprobar el ingreso al presupuesto municipal y posteriormente nosotros hacemos un convenio con la empresa donde se determina cómo se le va a pagar a los trabajadores si se le paga de una sola vez o se le paga en forma mensual y en base a eso se le entrega los recursos en su totalidad posteriormente ellos rinden cuenta cuál fue la gestión de los pagos y eso se remite nuevamente a la subsecretaría de desarrollo para cerrar el proceso y quedar con la posibilidad de volver a reputular para el año siguiente nosotros hemos cumplido todos estos años por lo tanto el municipio ha participado de esta de esta compensación para estos trabajadores y ha podido dar cumplimiento a lo que la ley en algún momento dio como beneficio así que eso es lo que se está pidiendo aumentar el presupuesto para posteriormente realizar el convenio firmado por el alcalde y posterior la empresa reciba y pague a sus trabajadores entre paréntesis comentarle que siempre han pagado en una sola cuota a todos los trabajadores y han rendido satisfactoriamente la cuenta eso don Daniel muchas gracias don Enrique consejales ah lo está votando ya votamos entonces si se aprueba entonces por unanimidad ya muchas gracias gracias a usted que estén bien igual tenemos también modificación presupuestaria del área de educación hola alcalde muy buenos días señores concejales muy buenos días el departamento de educación está solicitando una modificación presupuestaria por proyección de mayor ingreso porque bueno nos va a llegar el dinero del bono escolar este es dinero que lo envía a la subdire para los funcionarios del área de educación el monto son 22 millones 617 mil pesos los cuales el el beneficio a cada uno de los funcionarios son de 78 mil 966 pesos por cada niño que esté estudiando entre la edad de 4 y 24 años y que sean cargas reconocidas ya este beneficio se va a pagar en dos cuotas entre los meses de marzo y junio por eso estamos pidiendo la modificación presupuestaria y esperando su aprobación bien entonces sometemos a votación esta primera modificación son mayores ingresos perfecto aprobado entonces gracias en segundo lugar el departamento de educación está pidiendo modificación presupuestaria por mayores ingresos por la suma de 5 millones 400 mil pesos esto son es por el pago del bono del artículo 59 de la ley 20.883 que va en directa beneficio de los asistentes de la educación ya específicamente a todos los que tengan una renta baja entonces el gobierno en este caso está enviando el dinero para el pago de este beneficio que lo contempla la ley en total durante el año vamos a vamos a recibir alrededor de 5.400.000 pesos que hagan beneficio como bien decía del básico de la educación perfecto gracias Alberto concejales se vota y se aprueba muchas gracias señor concejales señor alcalde gracias Alberto bien hoy ya tenemos una tabla bastante más breve que otras tablas así que vamos a tiempo ahora para hora de varios Juan alcalde solamente dos temas uno bueno recordar la semana pasada lo pregunté lo manifesté lo pregunté y se nos dijo que estaban me parece que en direco que era la constitución de esta oficina de asuntos indígenas hay un decreto que del 23 de junio 2021 creo que es muy importante ver que está ocurriendo con eso para poder digamos acelerar su constitución y entendiendo también que hay una mirada de gestión regional ahora también en la promoción de la instalación de la oficina de asuntos indígenas en los distintos municipios sí sólo para responder porque lo estuvimos viendo después de la nota le comunicamos también a la Rosita el tema entiendo a través del departamento social no lo hice yo entiendo que lo hizo Luciano y la idea nuestra es esperar que asuma obviamente el Ceremia de Desarrollo Social y la gente la conad y para poder nosotros hacer esa coordinación y tener una oficina comunal de temas indígenas no una oficina grupal porque ahí también hay un tema de comprensión por parte de que se entiende que es como de un grupo y estamos hablando de que esto tiene que ser transversal para todas las etnias entonces queremos tener claridad en cuanto a la normativa y cómo la política que va a haber para nosotros poder implementarlo así que se tomó contacto en la semana y se comunicó ese tema así que estamos a la espera de esa respuesta para nosotros echar a andar ya el proceso de instalación de hecho el decreto que está firmado justamente habla un poco de la transversalidad de las distintas etnias que están involucradas y lo otro también manifesté hace un tiempo si bien que a poco yo creo que igual podríamos tratar de hacer un esfuerzo por generar algún vínculo entendiendo también estos acuerdos que estos convenios que ha firmado también la asociación chilena municipalidad con lo que es el proceso constituyente desde distintas perspectivas que quizás el municipio que era liderar creo que es muy importante que la comunidad pueda estar informada y el municipio podría quizás generar algún tipo de procedimiento para vincular a nuestros vecinos con lo que está ocurriendo en la convención eso alcalde bien gracias Amal Alcalde a raíz de esto mismo de la gran congestión que tiene la comuna he podido ver que en calle Palmida Romano en la avenida Palmida Romano Norte yo sé que también lo mismo existe en el sur pero hoy día puedo hablar con base Palmida Romano Norte no hay rebajes en la esquina para bajar los discapacitados entonces eso se está haciendo muy difícil sobre todo en el sector donde está el semáforo de Serrano en donde no puede bajar una silla de ruedas menos que sea por la calle o estos adultos que andan con el carrito o cualquiera que sale de compra etcétera no están hechos los rebajes entonces están como mal terminadas las esquinas y sería bueno considerarlo en un nuevo proyecto de mejoramiento del sector veredas que además no existen o sea existe la huella pero hoy día se mantienen de tierra el sector de Serrano y doblando incluso entre Riquelme y Serrano y la COPEC ahí es bastante transitado no sé si se pudiese planificar dentro de las pavimentaciones posibles que se puedan hacer dentro de ese proyecto ahí viene lo que comentaba yo al comienzo que preferiría que vieran primero lo que se piensa hacer porque la intervención es una intervención fuerte pero moderada dentro de lo que es de alto impacto pero es fuerte y significa interviento ese todo ese bandejón sería bueno eso responde al sentir de todos los vecinos del sector de de Urmeneta arriba de la población de los viñedos de Urmeneta el sector de Riquelme el sector de Serrano inclusive la gente de los castaños que baja por ese sector y lo otro es la gran preocupación que existe a los vecinos con respecto a la pavimentación de la calle Independencia nos pasa lo mismo que pasa con el diseño pasó con el diseño de calle Condel que no contempla la salida de las aguas de sus patios pero se vio se revisó yo sé que se estaba revisando se revisaron todos los casos y se comunicó con todas las personas y se respetaron hasta ayer hay vecinos que siguen reclamando la situación incluso nos ponen en Facebook yo lo hablé con el director de obra el director de obra ha hecho ha tomado medidas al respecto pero la verdad que mi comentario va para que bien se pudiese socializar aún más la situación porque claramente un mal comentario casi irresponsable por no ponerle que es irresponsable cuando se han tomado las medidas de un vecino hace que otros vecinos reclamen sin saber entonces bueno sería generar una visita a terreno como le gusta a la gente que haya mayor puesta en vista ¿no? y que se diga que eso sí se ha considerado para que otros vecinos a medida que va aumentando el paso de la pavimentación no digan que esto está sucediendo bueno hoy día hoy día la independencia comienza el hormigoneo ya desde 18 hacia tradición nacional que es la población de los duques hoy día comienzan ya la primera parte va a llegar hasta el callejón los guapos y de ahí comienzan ya con todo el proceso de hormigón durante esta semana a terminar toda esa faja las casas están comunicadas y visitadas por el tema de la evacuación de agua Luis hizo ese trabajo hace una semana o dos semanas atrás cuando salió la primera publicación y estaba considerado el tema de la evacuación de agua lluvia así que para que haya tranquilidad también Luis me pidió la dirección de la persona que está reclamando etcétera le di todos los datos decir que el director de obra ha estado encima de la situación que y que los vecinos lo sepan porque realmente a veces apareciera que es una especie de fijación de alguien de decir las cosas que no son y quizás no me corresponde a mí decirles públicamente pero estar bien informado y luego replicar esa información es fundamental ok Alexis no solamente dos cositas alcalde una ya tiene en sus manos unos vecinos de la villa los lagos cierto están solicitando ahí describen en el texto que yo también tengo acá la copia algún tipo de reductor de velocidad y alguna señal ética producto de unas situaciones que han estado ocurriendo conversando con la persona la señora Gloria específicamente se adjuntan las firmas también ahí de los vecinos hay unos tipos de reductor de velocidad que son como de goma y que van apernados creo que son menos invasivos incluso para ese tipo de población o villa producto de las calles de la angostura de las calles entonces más que nada recordar eso y ver esa posibilidad como poder apoyarlo a mí yo lo hablé con la Gloria porque me escribió también y lo conversé con ella me parece increíble que estén haciendo esa solicitud o sea el problema es real pero me parece increíble que se haga esa solicitud ¿sabes por qué? porque tienen una calle que mide 150 metros 200 metros en una calle corta que además tiene una reja que te obliga a parar en la entrada porque tiene acceso limitado en la población de los lagos que están frente a la orilla de Canelo entonces que alguien tome una velocidad tal que además provocó un accidente hace algunos días pero que alguien tome una velocidad que ponga en riesgo a los peatones a los niños de verdad que me parece un descriterio y que tengamos que llegar a la medida de colocar un lomo de toro de verdad que me parece una falta de solidaridad o de mirada de barrio de verdad que de alto impacto porque sí nosotros vamos a cumplir con esa solicitud si el problema es real y está pero pero de verdad que yo creo que aquí los conductores también tienen que poner su cambio de conducta vial porque hablamos de los tacos hablamos de la falta de las micros pero de verdad que la falta de solidaridad en este tema es de verdad que es impresionante estamos hablando yo entendería no sé la avenida Concepción que es una avenida donde los gallos puedan agarrar una velocidad de 100 kilómetros pero acá una velocidad de 50 60 kilómetros en un tramo corto es fuerte es alto y que no tengan esa mirada de barrio y de hacia sus vecinos de verdad que se lo decía yo a la gloria lo lamento un montón que tengamos que hacer eso porque hablamos de ser incómoda el tránsito a los propios residentes pero pareciera ser que no hay otra fórmula yo creo alcalde que hoy día estamos viviendo la cultura de la inmediatez y hasta no solo con el tema del de los conductores sino también con el tema de la limpieza y el cuidado y la cultura de la basura porque me decía en la mañana una persona me mandaba la foto que ahí en Millagüe creo que también le habían hablado usted había un contenedor de de reciclaje que tiene que haber sido de botella etcétera no está pues lo sacaron seguramente la empresa no sé y la gente quedó con el hábito pero ya no están solamente las botas y entonces empiezan a tirar las bolsas con basura entonces cómo logramos cierto como sociedad hoy día como comuna poder llegar a esa situación bueno y lo último alcalde es que lo plantease como dos o tres consejos atrás tienen que ver con las horas de regado de las plazas específicamente lo que ocurrió el día de ayer con estaban regando el estadio y hizo mucha calor a pleno sol entonces cómo poder ahí conversar poder conocer también el plan de la empresa que está a cargo de la mantención de la comuna sí ya ya entonces porque por una cosa salimos a decir hay que hacer y cuidar el agua y por otra cosa lo hacemos a pleno sol con cantidad de grado que había ayer yo más que nada le manifiesto sin inquietud porque también me la hicieron saber algunas veces no yo bueno Luis ya está escuchando esto la instrucción que hay de riego a la empresa es que tiene que hacerlo fuera de horario pero esto también hay que ser justo esto no es la empresa aquí en los recintos municipales y en la mantención de las canchas lo hacen funcionarios nuestros y ahí yo creo que hay un error de criterio o de protocolo digamos de riego así que ahí le encargamos a Luis que yo sé que está escuchando el consejo que tome cartas en el asunto gracias alcalde gracias Álvaro sí lo primero que quiero consultarle alcalde que yo pensé que en alguna de las cuentas nos podía informar esta declaración de humedad del sector de la huenca varios vecinos de ahí la nueva presidente de la junta de vecinos se contactó conmigo para consultarme respecto cuáles van a ser qué es lo que significa esto qué significa para el sector yo creo que sería súper importante es una noticia importante para nuestra comuna no sé si tiene alguna información concreta nosotros estamos al debe en una cosa que nos recordó Joel hace un mes atrás más o menos y se lo pedí a Sebastián que corresponde al tema de la ordenanza de humedales que nosotros tenemos que hacer y al consejo que hay que desarrollar en torno a este tema nosotros tenemos que hacer la convocatoria porque ya tenemos un humedal que es el de piedras blancas y sobre ese obviamente es la misma lógica que tenemos que aplicar en este de la winca ¿qué es lo que involucra? es una cantidad bastante reducida de metros cuadrados estamos hablando de que lo que se regula son déjame ver si tengo 1.200 1.200 metros cuadrados de protección ¿por qué esa cantidad y no más? porque en el fondo lo que la ley permite proteger son los terrenos que están afectados directamente por el humedal sea natural o artificial en este caso un humedal artificial está hecho como un pequeño embalse y ese embalse obviamente se llena de agua en ciertas temporadas o cuando existe agua hoy día no tenemos agua pero está reconocido como humedal por el Ministerio de Medio Ambiente que permite en el fondo tiene una restricción una restricción legal que no puede ser intervenido y tiene una protección ya con esta ley de humedales por lo tanto cualquier intento de desarrollo inmobiliario que se quiera hacer cerca del curso de agua o de la zona de agua hoy día no se podría hacer por lo menos hay un elemento protector más que se suma esa zona está muy al límite del plano regulador que tiene ya también una protección con el regulador pero se viene a reforzar esa protección no incorpora el resto de la huinca para dejarlo también para ser bien bien preciso por eso siempre hemos hablado del sector del tranque creo que está denominado como tranque huinca en la publicación que sale en el diario oficial está toda la información en el diario oficial del día 14 de marzo ya ahí salió la publicación este es un trabajo que se hizo por parte del equipo de medio ambiente en particular Sebastián que es el el profesional que trabaja ingresó todo esto en junio del año pasado y salió la resolución ahora durante el durante el mes de marzo así que estamos en eso y le pedimos ahora que hiciéramos dos dos cosas temas que se han conversado acá en la mesa uno que diseñáramos y que empezáramos a trabajar ya en la política medioambiental municipal que 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 para su confección si no tenemos los equipos técnicos para poder elaborarla porque tenemos varias acciones medioambientales ya pero nos falta la vinculación de esas acciones entonces hay una mirada pero esa mirada no está traducida en un documento entonces hay que tener la política medioambiental comunal esa política medioambiental tiene que incorporar colegios tiene que incorporar la sociedad civil tiene que incorporar el municipio y nos tiene que incorporar también en ciertas acciones que nosotros queremos hacer por ejemplo una cuestión que que también lo hemos evaluado pero no está no está sistematizado es por ejemplo cómo hacemos este edificio que sea sustentable entonces como desde lo público aportamos desde lo privado que se aporte entonces todo eso tiene que transformarse en una política como una medioambiental que nos lleve a acciones y que las acciones obedezcan a esa política hoy día por ejemplo los colegios tienen los colegios nuestros todos tienen reconocimiento validación medioambiental pero nadie lo sabe estamos instalando los puntos limpios pero para qué los estamos instalando y cuál es el efecto real que vamos a tener hacia dónde apuntamos con eso si nosotros no tenemos la capacidad técnica que es lo que yo le conversaba con Sebastián y con Luis bueno consultoríamos esto o sea tenemos nosotros recursos para estudios técnicos estudios específicos y obviamente lo podemos contratar y la idea es poder diseñar el concepto de los humedales ver por ejemplo si podemos pedir el reconocimiento hay un término técnico que son zonas protegidas hay espacios de zona protegida no sé si soy preciso en el tema pero hay zonas que hoy día hay por lo menos dos zonas y en algún momento se habló de la winca nosotros hay algunas dudas pero por qué no plantearlo que tengan ingresar las carpetas al Ministerio de Medio Ambiente para ver si las podemos decretar como zonas protegidas pero que esté dentro de un contexto un poquito más macro y eso tiene que dar un instrumento de política medioambiental comunal que la podemos incorporar en el Pladeco que la podamos hacer un poquito más más robusta Joel Sí respecto a eso la Universidad de Valparaíso la Facultad de Ingeniería también genera vínculo el convenio con los municipios en su programa de vinculación con el medio y lo planteo porque en la última Comisión de Medio Ambiente Luis nos planteó un avance en lo que hay se va armando una ordenanza ambiental bastante estructural pero también con estos convenios que anuncian para eso justamente ayuda no solamente a trabajar los instrumentos normativos sino que esta como política más bien global en relación al medioambiente que sería interesante quizás tomar yo por ahí tengo algunos correos de personas que están a cargo de sus programas podemos compartir respecto al tema de la humedad hay una dificultad en la ley de humedad urbano que en realidad todavía la tiene bastante precarizada en términos de la protección real porque hoy día uno ve piedra blanca o uno ve la posibilidad de extender el polígono hacia el sector del estereo y uno no ve un humedad uno ve un páramo seco entonces mientras evidentemente tenemos una sequía pero también hay criterios de administración de las aguas que no privilegia justamente que se sostengan los humedales de hecho hoy día si es que llega agua al estero llega porque va al logro de acuerdos con la primera y segunda sección de la Junta de Vigilancia del río Aoncagua y aún así es solamente con criterios para abastecer a la sanitaria y no por prevalecer los ecosistemas del humedad entonces eso evidentemente hay que tenerlo en criterio y lo otro la estrategia de sustentabilidad siempre es re importante porque cuando se define la nomenclatura técnica que permite la protección del humedal nosotros podemos pretender la herramienta de defensa de protección si no tenemos la estructura de sustentabilidad es poco lo que podemos hacer porque no hemos definido las formas los procedimientos que van a permitir la protección del espacio y eso es muy importante que hay que establecido en la ordenanza cuando la estructura tú la refines en la ordenanza misma claro perfecto eso otro tema que creo que es importante ya que estamos partiendo el año 2022 tiene que ver con la situación de seguridad vial que lo hemos estado planteando creo que aquí más allá del sector urbano tenemos que preocuparnos mucho del tema rural y ahí la gestión pasa por vialidad ahora yo sugeriría así como estamos preocupándonos de instalar el tema en la moneda respecto al tema de la de la termoeléctrica creo que como comuna tenemos que liderar también ese proceso creo que sería conveniente que nosotros tuviésemos una reunión o las partes que correspondan pero al consejo también le le es significativo respecto a que trae aquí los temas viales con vialidad hay mucha hay mucha desazón te diría respecto a algunos sectores rurales donde sienten que el tema vial de seguridad vial está muy abandonado sectores como la paloma maitenes donde se ha levantado la demanda respecto a mejorar la calidad vial de seguridad de los vecinos aparte de los correos que hemos podido recibir respecto el sector de Amancay también por ejemplo un punto complejo quizás ahí ha habido mayor intervención pero ahí hay uno de los puntos complejos de nuestra comuna creo que aquí tenemos que presionar un poco a las autoridades comunales autoridades regionales provinciales yo creo que la dirección de vialidad de la provincia de Marga Marga que además está instalada en Valparaíso que otro tema que vamos a tener que conversar con el gobernador como descentralizamos los criterios de los ministerios de la oficina de los servicios o sea es ilógico que la dirección provincial de Marga Marga esté en Valparaíso debería estar instalada en la provincia de Marga Marga yo creo que el IMAX debería dar la sustentabilidad para eso incluso lo hemos pensado se ha pensado se ha discutido la posibilidad de cómo se distribuyen los servicios pero eso es un tema que hay que conversar pero yo creo que uno de los temas de descentralización es invitar a la directora de vialidad a nuestra a la mesa del consejo para plantearle o por lo menos llevarle la inquietud respecto a los puntos críticos que tiene la comuna en los sectores rurales Joel Amal Alexis y también Claudia y Luis han planteado diferentes situaciones Climachito o sea perdón Yuyiu bueno la realidad nuestra está muy afectada por los temas de inseguridad vial y ahí la intervención no pasa por nosotros sino que pasa por la intervención de vialidad pero yo creo que está muy al debe en términos de lo real de lo que es efectivamente y además también para clarificar las perspectivas que tienen los mismos vecinos de lo que se puede y no se puede hacer entonces creo que es importante que nosotros y ahí le sugeriría alcalde que hagamos una gestión respecto a vialidad que va de la mano precisamente con los temas de construcción que va de la mano con los temas de seguridad creo que eso tenemos que acotarlo yo le dejo la sugerencia yo creo que de repente las acciones individuales ayudan pero también tiene que haber una acción colectiva solo para que no se piense que va individualmente una cosa nosotros hemos oficiado vialidad y de hecho el último oficio lo mandé ayer justamente por el tema de la avenida Isma nosotros estuvimos ahí hay que recordar que hace un par de semanas falleció una persona producto de los estacionamientos que se dan frente a los locales de restaurante y de comida que existen ahí nosotros tuvimos una reunión con la comunidad el día lunes se hizo una pequeña mesa de trabajo con ellos se van a reunir esta semana se van a hacer las planimetrías que en fondo la comunidad plantea y vamos a hacer una visita a terreno con la gente de vialidad de seguridad vial y todo el equipo de vialidad solo por el caso de la avenida Isma y los pasajes interiores pero me parece adecuado por ejemplo después de harto pedirlo empezaron los trabajos para sumarme un poco a lo que tú estás planteando empezaron los trabajos de los laureles hacia abajo al otro lado de la carretera de un día para otro me encontré con una vereda que estaban haciendo entonces le preguntaba vialidad que es lo que están haciendo no fueron capaces de darnos la respuesta y era su propio equipo de mantención que estaba ejecutando todas las medidas de seguridad veredas y lomos de toros que se van a hacer ahí en el segundo en el tercer tramo nos dieron una ciclovía pero si la vereda y los lomos de toros y ellos no nos informaron anticipadamente entonces creo que hay un tema de coordinación que hoy día está al debe y que en el fondo debiera es coordinación e información que creo que hoy día se está fallando entonces yo creo que perfectamente podemos invitar al director regional para que que venga para acá porque nosotros además tenemos convenios firmados con ellos entonces hay una relación de socios en este tema en algunos programas Alcalde usted ha tocado un punto que la verdad que a mí me genera ruidos para no decir que molestia usted es la primera autoridad comunal y esto no lo digo solamente por lo que pueda ocurrir hoy día o que esté ocurriendo sino que lo vi también en el pasado y es con respecto a que suceden cosas en la comuna en donde vienen autoridades que por su rango pueden venir pero me parece una falta de respeto enorme la falta de coordinación que tienen esas autoridades con respecto a darle aviso o o tener un diálogo con la autoridad que es usted nos pasó cuando en ESVAL ESVAL estaba haciendo trabajo en el sector de los aromos no teníamos idea me parece que que cuando viene el delegado provincial provincial debiese dar aviso o sea siento que de repente suceden cosas en la comuna como que si si esta autoridad no lo estuviese haciendo y eso da una una mala interpretación que es lo que se busca eso yo yo lo entiendo porque también este tiene una línea política pero a mi no me agrada que se pase a llevar a la autoridad en este caso usted de que si bien el delegado provincial o venga cualquier otro Ceremi cuando tengan adignarse mencionarlos nombrarlos en su cargo que haya un diálogo permanente que haya un protocolo más que el diálogo un protocolo me parece que que es muy pasado muy pasado a llevar de que aquí por algo se elige a este alcalde y siento que eso lo debe saber todo el mundo y los que estamos aquí los actores como los concejales debiésemos hacerlo saber a nuestra a nuestras corrientes políticas porque no se pasa a llevar solamente al alcalde se pasa a llevar a toda la comuna de Limache nosotros somos representantes de de muchas personas de la comuna y para mí el respeto principal y yo me van a perdonar pero siempre obedezco a la jerarquía más allá que a veces pueda tener una opinión distinta pero las jerarquías en una república se deben respetar y eso no es menor en una ciudad como Limache que siempre está dando noticias que es bullante que está en movimiento que está en crecimiento así que yo pediría eso no sé la verdad que cómo hacerlo si se oficia si no se oficia pero pedirle también a los que estamos aquí decírselo a los que están hoy día recién conociendo lo que es hacer política a través de algunos cargos yo desconozco si ha habido alguna visita anterior o no pero de hecho he tenido dos comunicaciones con la delegación Marga Marga voy a tener la visita protocolar del delegado el día lunes a las cuatro y media me llamó su equipo de comunicaciones para que hiciéramos un punto el día domingo y que hiciéramos una visita a la feria yo lo encontré inapropiado porque obviamente si vamos a tener la primera reunión de trabajo el día lunes partir con una visita el día domingo me parecía partir como al revés entonces digo mejor aplacémoslo para el domingo siguiente y hacemos el punto cuando corresponda después que hayamos hecho como el plan de trabajo que me imagino vamos a conversar el lunes así que en eso acataron bien recibieron bien el punto y yo esperaría que vamos a tener un buen entendimiento si acá el tema yo creo que más que todos tenemos un rol y tenemos que jugar ese rol independientemente de nuestras posiciones políticas tenemos un rol que jugar en esto yo soy el alcalde el delegado es el delegado y asumirá un rol provincial representante del gobierno y yo creo que la frase que dijo la delegada presidencial de la región creo que es muy fuerte cuando ella dice bueno quien manda aquí manda el gobernador porque él tiene los votos es que me parece bien hay una legítima hay una legitimidad en torno a quién a cómo tú llegas a un cargo bueno yo esperaría en la misma lógica de los delegados entonces los delegados son instalados por el gobierno pero quien tiene los votos y quien tiene la representación como una ley del alcalde entonces y obviamente también el consejo entonces en eso espero que se aplique la misma lógica gracias otro tema que tronca con lo que decía que hablaba Alexis respecto al sector del barrio Millagüe yo creo que también tiene que ver con la lógica de planificación comunal tiene que ver con el tema de las plazas hay algunas que están muy buenas muy modernas y yo creo que eso es positivo pero también está el resabio de plazas que han tenido lógica de instalación distinta entonces por el tiempo en que se proyectaron esas yo creo que hay que modernizar y uno de los puntos que a mí me plantean algunos y que yo no encontraba razón era respecto a la instalación de los juegos que en un momento hubo un boom de los municipios así como las farmacias comunitarias apareció el boom de instalar máquinas de ejercicio en diferentes lugares de la comuna máquinas que con el tiempo obviamente porque no tienen la mantención ni de los vecinos ni del municipio pueda estar revisando se convierten más que en una en algo positivo es en algo medio complicado para la seguridad sobre todo de los pequeños yo creo que habría que revaluar el tema porque además yo no sé si cumplen con alguna norma o alguna lógica respecto a la capacidad efectiva de mejorar la salud física de los vecinos o sea generalmente sirven de columpio algunas se quiebran por el tiempo está la plaza también y las plazas de la intervención de plazas históricas como la plaza de las 40 horas el parque obviamente tenemos que ir mejorando entonces creo que ahí hay que tener una planificación yo creo que estamos a tiempo de ir mejorando algunos sectores precisamente en el barrio me hablaban de la plaza que requieren ahí una mejora mejorarla mejorar el concepto modernizarla en realidad y uno de los temas era ese la mantención por ejemplo si tienen lógica hoy día contar con eso con esos elementos supuestamente para actividad física porque de repente también las sociedades se activan respecto a ciertas modas porque de repente todo el mundo empezó a trotar todo el mundo empezó bueno un par de veces no hemos visto trotar el alcalde el alcalde me gana si me ha ganado un par de piques pero en general empezaron ciertas lógicas que está bien son deportivas pero la instalación quizás de estos juegos o de estas máquinas de ejercicio yo creo que habría que evaluarla en las plazas ¿por qué? porque a veces yo creo que hoy día yo no veo a nadie haciendo prácticamente ejercicio es la observación que uno hace permanentemente pero cuando llega el momento de hacer la solicitud la mirada es completamente distinta o sea no es porque uno no tenga esa mirada uno parte uno dice por ejemplo ya necesitamos juegos juegos máquinas pero la gente te las demanda y te dicen nosotros no podemos hacer ejercicio porque no las tenemos y una vez que las tienen no las ocupan yo creo que también nos pasa mucho en las casas el que tiene una bicicleta estática la compra porque está convencido que va a ser bicicleta en la casa y después termina colocando las toallas en la bicicleta entonces se da un poco esa lógica pero pero por ejemplo vamos a hacer en la parte de la Villa Quirón que es la parte final donde está la nimita hacia la orilla del canal vamos a tratar de hacer ahí la primera eco plaza primero por el tema obviamente del tema riego y sustentabilidad de la plaza segundo queremos que sea una plaza participativa que la gente defina qué tipo de mobiliario urbano quiere en esa plaza lo mismo queremos hacer en el caso de la Millagüe la Millagüe reunió el jueves entonces los equipos nuestros van a ir para allá van a hacer la presentación sabemos que hay una ya nos hicieron llegar una una mirada de cómo ellos ven la plaza entonces ahí se va a tratar de compatibilizar entonces el objetivo es que sean miradas realistas de la plaza o sea si tenemos no sé el componente mayor de una población el 80% adultos mayores y quieren hacer ejercicio bueno lo que tenemos que hacer son máquinas que sean adecuadas a los adultos mayores y no a personas que quieran trotar o sacar músculo entonces creo que ahí es más el tema de movilidad articulaciones el problema está en que para la sustentabilidad de esas plazas y movimiento permanente tendría que estar instalando en todas las plazas un monitor que pueda citar a ciertas horas para la utilización del uso de las máquinas a esa perfección no hemos llegado y ahí es donde tenemos que tratar de apuntar en algún minuto además los costos que significa llegar a generar eso entonces podemos instalar el mobiliario pero hay que ver cómo le damos vida a ese mobiliario ¿cuál? sí a propósito de lo mismo también en la última comisión de medio ambiente hubo una opinión bastante consensuada respecto como esta estandarización en el diseño de las plazas donde a veces hay diseños que intervienen barrios a los cuales no le hace sentido la forma de la plaza entonces creo que es muy importante esta iniciativa que ojalá se pueda empezar a replicar progresivamente en procesos consultivos como es la plaza que usted quiere para su barrio hay experiencias yo conocí hace un tiempo una experiencia en Quillota donde la comunidad participó también en el diseño de la plaza y eso fue digamos afinado por un equipo de arquitectos ingenieros que la llevaron a cabo pero creo que esa debe ser la perspectiva un poco recoger la historia la mirada hasta la estética que sea propuesta de las comunidades para el diseño de sus plazas porque en definitiva también se apropia mejor del espacio público y también hay mayor interés de cuidarlos porque es de ellos sale de ellos a ver si es que sabes lo que pasa que y tuvimos una realidad tuvimos dos años de pandemia donde la participación ciudadana se vio fuertemente restringida o sea podía participar telemáticamente pero no presencialmente y de verdad que la no participación presencial disminuye mucho el intercambio de opiniones el poder el debate y al mismo tiempo el reloj público va corriendo igual entonces había que tomar una decisión o detenían la máquina a la espera de un aumento de participación o directamente seguías tratando de avanzar simultáneamente con los dos temas y muchas de las plazas que se mejoraron a través del decreto 27 del Servio se estandarizaron yo diría mucho por la falta de mayor participación y eso generó una estandarización hoy día vemos los beneficios los frutos de eso yo creo que en general si uno compara creo que son más los pros que los contras comparto que el tema a veces genera una cierta distancia entre lo que uno quiere y lo que tiene pero si comparamos en general creo que en líneas generales se subió al estándar eso hace que aparezcan los comentarios que plantea Álvaro que hoy día hay gente que se siente rezagada con su espacio público porque ve que otros avanzaron y ellos no entonces hoy día podemos cambiar un poquito la mirada porque podemos acceder a los mismos fondos podemos incluso incorporar los fondos nuestros mejorar el concepto de la participación que es uno de los sentidos que queremos darle y en la práctica creo que hacer plazas que sean menos estandarizadas más propias y con los mismos recursos yo creo que esa es un poco la mirada que podemos hacer ahora yo creo que hay no es por justificarlo pero creo que sí la pandemia jugó un rol importante en esto si no, no habríamos tenido esas plazas que hoy día podemos estar entregando es un poco la realidad oiga, usted bueno, no lo hiciste la otra vez ya, está bien sí no, solamente incidir en el tema y que tiene que ver con esta misma lógica de los tiempos es lo que decía en su principio Joel respecto al tema de la mesa comunal indígena estaba revisando el decreto la verdad que es bastante bueno respecto a lo que lo que esto indica lo que implica el compromiso que hace el municipio con el tema creo que el tema de levantar esta mesa se hace sumamente urgente creo que también tiene esa lógica que hablaba Joel respecto a vincular el tema con la convención constituyente que creo que se hace se requiere también esa vinculación nosotros creo que estamos un poco al debe en términos generales y esta es una responsabilidad política no solamente de de la institución municipio sino que yo creo que es una responsabilidad política de los partidos políticos de la organización civil que no han entroncado en el tema de la en lo local hay otras experiencias en otros lados que son distintas pero yo creo que estamos bastante al debe así que yo ese es como sería como el cierre respecto al tema que creo que fundamental mirando el decreto mirando la lógica de la de la construcción de la mesa porque además tiene una lógica más amplia de un de una sola institución sino que son en la comunidad de los pueblos originarios de nuestro sector lo que se estarían instalando en esta mesa y además el compromiso de la asesoría respecto y del de la instalación obviamente de este de ese perfecto bien entonces haríamos sesión el próximo viernes y diría que lo importante sería que nos pongamos de acuerdo después o pongase de acuerdo ustedes y me comunican un poco para el tema de jueves viernes miércoles que día podría ser que llevemos alguna carta a Santiago en razón del tema que como como una señal de consejo municipal creo yo un tema comunal bien se levanta la sesión gracias 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 por ver el video.